Música Hola quemuchitas y quemuchitos bienvenidos una vez más al canal Si son nuevas las invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún tutorial de maquillaje También pueden activar su campanita que se encuentra aquí abajito De esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video y pues así no se van a perder ningún maquillaje Así que bueno ya no les hablo más y empecemos con este tutorial Y mochitas hoy voy a estar utilizando la paleta de soja de The Colourpop Tienen código de descuento en Colourpop que es 5 Cristina en cualquier producto de su tienda Bueno entonces hoy voy a estar utilizando este... a ver esta sombra de aquí Ok niñas entonces voy a estar utilizando esa sombra y lo voy a estar colocando justamente aquí encima de el final de nuestras pestañitas No se olviden quitar el exceso de producto antes de colocar en su ojo Bueno entonces yo voy a estar colocando primero de esta forma Bueno entonces una vez que ya estamos colocando ahora lo único que vamos a hacer es difuminar toda la sombra que hemos colocado aquí Lo vamos a estar difuminando hacia arriba poco a poco niñas poco a poco Traten de no este... ya aumentar más sombra Solamente lo que tienen lo van subiendo Ay se me está pegando mucho la lengua Dios Ok Ahí poco a poco van colocándolo bien Voy a estar trayendo esta sombra oscurita hasta más o menos aquí Así De esta manera Bueno y poco a poco ustedes ya pues lo van aumentando más sombra Si es que ustedes desean la pueden aumentar más Ya que esta paleta tiene una pigmentación monstruosa la verdad Porque por eso es que aplico bien poquito y ya después cuando quiero intensidad pues ya ahí le... Lo pongo pues así todo sin sacudir la brocha Bueno como han visto he puesto en esta parte o sea de esa manera Ahora Ahora vamos a estar este... Ahora voy a venir un poquito más para a este lado de aquí Para el comienzo de mi ojo Así Y lo voy a dejar justamente hasta ahí nada más Difuminan bien Ok Traten de difuminar lo mejor que ustedes puedan Y listo Ahí Ahora me voy a hacer el otro ojo y regreso Ok niñas Agarra un desmaquillante Y una toallita desmaquillante O puede ser con el mismo corrector O puede ser con un cotonete Como ustedes gusten Y voy a estar limpiando en esta zona De esta manera Pues así Limpian su párpado Hasta ahí lo voy a dejar Luego de limpiar voy a estar colocando un poquito de corrector Ok chicas Entonces aquí vamos a estar quitando todo el exceso de lo que trae el corrector Entonces ahí voy a estar utilizando este color claro mate Vamos a empezar a colocar lo que es la sombra mate Clarita Y vamos a estar colocando más o menos Hasta por aquí Sellan todo muy bien la sombra Una vez que ya lo traen toda sellada la sombra Ahora vamos a aplicar color amarillo Voy a estar utilizando este amarillo Aplicándolo a toquecitos En toda la parte de aquí De esta manera niñas A toquecitos Y ahora aquí lo voy a meter más Para que se mezcle con el color oscuro Bueno ahora lo único que voy a hacer es difuminar así aquí adentro Para que se mezcle con el color claro Ok chicas Bueno ya cuando lo tienen todo mezcladito en la parte de aquí Lo vamos a dejar aquí así Va a agarrar su delineador Puede ser líquido El que ustedes gusten Y voy a estar Haciendo mi delineado Ahí así Y ahora solamente lo rellenamos Rellenamos Y lo tratan de hacer pues bonito Chicas ya delineé en la parte de arriba Ahora solamente toca delinear en la parte de aquí O sea solamente encima de su delineado negro Una línea Estoy delineando con este delineador Que es de esto Pudier De la marca Pudier Están súper buenos Ok este es el delineador Les voy a estar dejando en la cajita de información Por si quieren comprar Está súper bueno Te lo deja súper bonito Y claro es mucho más fácil delinearte con este Que con algo líquido O algo así Entonces ahora sí voy a estar haciendo Voy a estar hidratando mi rostro con este de Nivea Voy a estar utilizando Voy a estar utilizando el primer de Utsu Se echa un poquito Luego la distribuyen Para todo su rostro Este Ya que este primer también hidrata el rostro Así que por eso se lo ponen en todo Ok Me ha entrado un frío chicas Pero es que si apago el aire Me va a dar calor Y ahora que me prendo Me da frío No se puede cuando hace calor Bueno entonces vamos a estar difuminando Todo lo que es este Todo lo que es la base Muy bien Se echan pues la cantidad que ustedes gusten Si son de echarse bastante Pues se echan bastante Si no pues se echan poquito igual que yo Voy a estar utilizando el corrector de Utsu El número uno Vamos a colocar aquí un poco Aquí otro poco En los lados de la nariz Y aquí en el medio Bueno entonces vamos a estar difuminando Todo esto Despacio Con calma ¿Qué les pareció este maquillaje chicas? Si les gustó Pues se le invento Se quedó bien Listo Ok niñas Entonces ahora lo único que voy a estar haciendo Es colocar el polvo Y sellar todo lo que es la base Y el corrector Y los lados de los contornos Para que no se nos salve Ok bueno Ahí ya quedó Ahora voy a hacer las sombras de abajo Bueno entonces Hoy voy a estar utilizando Este A ver Esta sombra de aquí Ok chicas En la parte de aquí abajo Va a ir el mismo color De aquí arriba El medio guinda Y vamos a estar difuminándolo Todo muy bien De esta manera Listo Ahora lo único que vamos a hacer Es quitarnos el polvo Y ya dejarlo Chicas Me puse máscara de pestañas Utilicé esta La de Otsuo Y puse un poquito de corrector En la línea de agua Y puse la sombra amarilla Ahí con mucho cuidado Que se me meta al ojo Así que si tienen un delineador Pues utilicen su delineador Porque es mucho más fácil Voy a estar utilizando Las pestañas De GC Empire Niñas Es del nombre El nombre de Tokyo Ok entonces Vamos a estar colocándolo Aquí Así Y con la ayuda De la pinzita Va a colocarlo aquí Listo Pues ahí ya se miraría De esta manera Entonces vamos a estar Haciéndonos el contorno Su carita Un poco Y difumino muy bien En esta parte Aquí en la frente Y aquí Bueno chicas Voy a estar utilizando El rubor de Otsuo Este es el número 6 Tiene un poquito de brillo Así que Vámonos a poner No se olviden Sonreír un poquito Antes de colocarse En sus manzanitas Voy a estar utilizando El iluminador El iluminador De color pop Se van a colocar Un poquitín En la nariz Lo van a difuminar Luego aquí En medio Y también Pues van a difuminar Y quedaría pues así Y ahora van a estar colocando Un poquito de iluminador Aquí en lo que es Encima de su pómulo Y difuminan bien Como pueden ver La pigmentación De esta paletita De iluminador Está muy bella Se echan por aquí Y por aquí Por todos lados Ok Bueno ahí ya quedamos Ok chicas De labial Utilicé estos dos De aquí Primero puse este De focayure Que es el número 04 Luego puse este De gesempire Que es el número No bueno Es el moon Y luego Todo Y ya pues ya quedó De esta forma Así que bueno Mis quimochitas Y quimochitos Espero que el resultado De hoy les haya gustado A mi ya saben Me super encanta Maquillaje así Super Quedó super bien La verdad Pensé que no Pero si quedó bien Así que bueno Ya no les hablo más Cuídense mucho Gracias por ver este video Hasta este punto Si les gustó este look No olviden dejar Sus deditos arriba Y compartir este video No se olviden Activar su campanita Que se encuentra aquí abajito De esa manera Youtube les va a avisar Cada que yo suba Un tutorial de maquillaje De esa forma Ustedes no se van a perder Ningún paso a paso Así que bueno Yo ya me despido Cuídense mucho Y nos vemos Hasta un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!